Bienvenidos padrinos, en este pequeño vídeo vamos a explicaros cómo usar la aplicación miolivo de apadrinaunolivo.org. El proceso de instalación es muy sencillo, desde tu Android acude a la Play Store. En la búsqueda teclea miolivo. Entre los resultados encontrarás miolivo de apadrinaunolivo.org. Puedes ver las capturas o ver comentarios, simplemente tienes que pulsar en instalar. La aplicación se descargará y se instalará. Una vez instalada pulsamos en abrir y nos encontramos con esta pequeña guía para aquellos que aún no conozcáis el proyecto. Podéis hacer slide hacia la derecha o pulsar en el botón siguiente. Finalizado, podemos iniciar sesión siendo ya padrinos o apadrinar ahora. Así que si aún no eres padrino os animamos a realizar el proceso de apadrinamiento desde aquí mismo. Si ya lo sois, pulsas en Ya soy padrino y rellenas tus datos con correo y contraseña. Si no recordáis vuestra contraseña, por favor, acudid a apadrinaunolivo.org, pulsad en Panel y desde ahí en la opción He olvidado contraseña. Os enviaremos un mail con vuestra contraseña. Una vez iniciado sesión nos encontramos las novedades de nuestro Olivo en el apartado Mi Olivo. Desde aquí podemos compartirlas con nuestros amigos en todas las aplicaciones que tengamos instaladas en nuestro Android. Además de Mi Olivo encontramos la sección El Pueblo. Aquí os explicamos toda la historia de Oliete, además de vuestra finca, la finca a la que pertenezca vuestro Olivo. Además, Mi Cuenta, en la que podéis modificar todos los datos de vuestra cuenta personal. Y por último, Contacto, donde podéis escribir a vuestro agricultor simplemente poniendo aquí un mensaje. Cuando finalicéis el mensaje, pulsamos en Enviar y este mensaje se enviaría a vuestro agricultor. Recordad que la contestación la recibiréis por correo electrónico. Además, cada vez que haya una novedad de tu Olivo recibirás una notificación, como si fuera una notificación de WhatsApp o algún cliente de mensajería por el estilo. Así que estad muy atentos porque en cuanto tengamos novedades sobre tu árbol te lo haremos saber. Muchísimas gracias por ver esta pequeña guía. Todo el equipo de la padrina en olivo.org deseamos que disfrutéis muchísimo de esta aplicación. Un saludo. ¡Gracias!